¿Cómo le va? Bien casero. Necesito un buen fideo. ¡Ah! Entonces tiene que llevar espigas de oro. ¡Son buenas! Espigas de oro. No se masacotean y quedan enteritos en tu sopa. No tiene que pagar de más. Busca tus nuevos espigas de oro a un sol 40. Volvió el 3x2 a Plaza Bea. Compras dos y te llevas uno más de regalo. Aceite de soyaveres por 900 mililitros. Llevando tres la unidad de sale a 4 soles 66. Six pack de leche bella holandesa. Llevando tres la unidad de sale a 10 soles 66. Detergente Ariel por 2.6 kilos. Llevando tres la unidad de sale a 17 soles 66. Plaza Bea. Donde todo cuesta menos. Pianji presenta la tiendita de Don Pepe. ¡Hola Malenita! Bienvenida nuevamente. ¡Hola Don Pepe! Se acabaron las pilas del carrito de Carlitos por décima vez. Malenita, mejor lleve de las buenas. Una de estas dura más que 10 de las otras. Y así ahorra mucho más. Así ganará muchas más carreras. Y estará formando a su futuro campeón. Pianji. Todo lo mejor para ti. Sigues con ese tono. Mejor baja. Yo eres hoy mi estrella. Envía M al 4556. Recuerda M al 4556. Y suscríbete a uno por semana. Si tienes entre 18 y 25 años, incorpórate al Ejército del Perú. Tendrás una asignación económica mensual, alimentación, prestaciones de salud, acceso a crédito, facilidades para el ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Institutos de Educación Superior, capacitación técnica, acceso a créditos, al programa Beca 18, empleo y muchos beneficios más. Servicio militar acuartelado. Únete a nosotros. El Perú te necesita. Some part of me knew you.